¿Qué onda mi gente? Ya estamos de vuelta aquí con otro video. En esta ocasión vamos a enseñarles cómo escuadrar sus muebles de MDF y para que no estén bailando, para que no estén moviendo de un lado para otro y estén descuadrados todo el tiempo. Me ha tocado ver casos donde hay muebles que arman así completamente puro MDF sin refuerzos de madera y obviamente se mueven todos, se pandean, todo, porque obviamente no ponen los refuerzos necesarios. El MDF es un material muy noble, pero también hay que saber trabajarlo, porque si no, si lo utilizamos por ejemplo en claros largos, sin refuerzos de madera y le vamos a poner peso, obviamente se va a pandear. Entonces necesitamos sí o sí ponerle refuerzo de madera en la parte posterior o en la parte frontal. En esta ocasión tenemos una cajonera, son dos, de hecho por allá tenemos la otra, ahí está, para un closet, solamente son tres cajones, abajo el hueco así, así está el diseño, la parte de abajo lleva ese hueco para meter zapatos y llevamos dos tubos, uno arriba, otro abajo, de este lado igual y el maletero. Pero, como vamos a atornillar esta cajonera, entonces vamos a escuadrarla y vamos a aprovechar para este, para reforzarla, ¿sale? Entonces, si nosotros armamos nuestro mueble así como tal, de MDF puro, sin ningún refuerzo, sin ningún tipo de fondo atrás, el mueble se mueve. Nosotros lo armamos aquí con, aquí podemos ver, está armado con chilillos, entonces está bien sujetado, pero de todas maneras esto se mueve, vean, se mueve. Entonces, si queremos que no se mueva tanto y nos quede muy bien y también tengamos como fijarlo, nosotros para eso tenemos esta madera. Estas maderas tienen 10 centímetros de ancho y lo que vamos a hacer para nosotros poder escuadrarlos es poner esta madera, prácticamente la vamos a poner acá, por debajo, ¿sale? En lo que viene siendo la cajonera, para que no se nos vaya, para que no se nos vaya a ver, vamos a poner una pieza arriba y otra pieza allá abajo, por la parte de atrás de nuestra cajonera. ¿Por qué no la ponemos arriba? Porque si nosotros ponemos esto arriba, lo ponemos así, obviamente cuando nosotros veamos pintado, armado esto, terminado, se va a ver la madera arriba y se va a ver feo. Sin embargo, si nosotros la ponemos acá abajo, si nosotros la ponemos acá abajo, como van los cajones, pues lo tapan y esos cajones van a hacer que no se vea para nada eso y a la vez estas maderas que vamos a poner nos van a servir para escuadrar porque como la vamos a dejar a paños internos de aquí hasta acá y bien apretada de acá, esto va a hacer que nuestro mueble quede rígido y también tengamos donde atornillar hacia la pared, ¿sale? Es una forma muy sencilla de escuadrar todos nuestros muebles. Esto aplica para cocinas, para gabinetes de cocinas, para muebles de televisión. Hay ocasiones en las cuales los clientes van a querer muebles de TV o alacenas o muebles de cocina en los cuales no van a querer que se vean los tornillos de empotrar, o sea, los tornillos para sujetar nuestros muebles. Entonces, lo que vamos a hacer es, o bueno, lo que yo hago es remeter mi madera, así, remeto mi madera y pues obviamente ya le cambio la forma, pero eso lo vamos a dejar para otro video, ¿sale? Entonces seguimos ahorita. Muy bien, ya estamos en la parte posterior de nuestro mueble y una vez que tenemos ya recortada nuestra pieza que va a entrar acá, así, recuerden que no debemos dejar esta pieza muy grande, o sea, que quede muy apretado aquí, ¿por qué? Porque eso puede hacer que nos cree una ligera panza aquí y obviamente nos altere al momento de colocar nuestras correderas. También lo que puede pasar es que si lo dejamos muy apretado, puede que nos despegue esta parte de acá porque va a tener mucha presión, ¿sale? Entonces, ya que tenemos esto así cortado y todo, ahora vamos a atornillar, vamos a prensarlo y vamos a atornillar por los costados para que esta madera quede bien sujeta. Vamos a aplicar resistol en ambas cabezas y en la parte de arriba. Listo, mi gente, y así tenemos ya colocadas nuestras maderas para escuadrar el mueble y a la vez nos sirven para atornillar este mueble a la pared. Les digo, aplica para todo tipo de muebles, cocinas, gabinetes, muebles de televisión, libreros, lo que sea que vayan a dejar de manera atornillada la pared o flotante. Es muy recomendable poner estos refuerzos de madera ya que nos sirven para atornillar y también nos sirven para escuadrar a la vez nuestro mueble. Va a haber ocasiones donde no van a ser necesarios en el cual llevemos un fondo, un triple A forrado, todo el mueble. Eso nos ayuda a estructurar bien el mueble y a la vez, pues, esto nos sirve para atornillar ya nuestros tornillos en esa parte de allá. Ahí podemos atornillar ya hacia la pared y no nos interfiere con nada. Tenemos el de abajo, tenemos el de arriba. ¿Sale? Entonces, la otra cosa, pues, nos ayuda, aquí tenemos la escuadra, nos ayuda a escuadrar nuestro mueble. Entonces vamos a poner la escuadra ahí y vean cómo nos escuadra nuestro mueble. ¿Ok? Entonces, es por eso que son muy necesarios. Pues ya saben, entonces, ahora vamos a, de ahora en adelante, escuadrar todos nuestros muebles y reforzarlos con madera para que nos queden muy coquetos y escuadrados, que es lo más importante. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!